Buenas tardes amigos de Archivo Digital, estamos desde Supercolchones, Colima, aquí en Avenida Pino Suárez 319 en la capital colimense. Y miren, acompáñenme porque si ustedes me ven aquí muy sentada en el colchón, no se preocupen, todos los que vienen pueden hacer esto porque pues uno para comprar un colchón tiene que probar a ver cuál es el que mejor se acomoda, ya sea este por ejemplo que está, no sé, entre, es como término medio diría yo. En cuanto a colchones, tenemos otros también por acá, por ejemplo este es más, no, este es mucho, mucho más suave, mucho más suave. Así que si a ustedes les gusta un colchón así muy, muy suave como este, pueden venir aquí a Supercolchones. Y pues bueno, comenzamos diciéndole que ahorita tienen la promoción de 6 y 12 meses sin intereses, participan todas las tarjetas y ustedes pueden venir a escoger, se pueden sentar en cada uno de los colchones, se pueden acostar, pueden ustedes ver a ver cuál es el que mejor les satisface porque recordemos que todos somos distintos, todos tenemos distintos tipos de descanso, algunos, no sé, prefieren tal vez un colchón individual, algunos prefieren un colchón matrimonial, otros un king size o un queen size. Entonces aquí tienen todos los tamaños y las mejores marcas. Entonces, ¿cuáles son las marcas que hay aquí en Supercolchones Colima, sobre todo en esta sucursal? Pues son América, Silly, Spring Air, que es como este que estamos viendo y también es como en el que yo estaba sentada ya en la primera toma, que estos son los de los hitos, son los que vemos comúnmente ahí en los comerciales de la televisión. Tienen también Príncipe, la marca Príncipe, que fíjense, me estaban contando ahorita, que es una, vaya, proviene de Spring Air, pero es una línea un poco más económica, eso yo desconocí a esa marca, es marca Príncipe, entonces también puede ser una opción, es una opción económica de lo que viene siendo Spring Air. También tienen Restonic y Terapedic. Pues estos son algunos de los colchones que tienen por acá. Miren, este por ejemplo, que es marca Silly, este es Poster Pedic y me imagino que este es de los que te acuestas y se ajusta a tu cuerpo, ¿verdad? Completamente. Entonces, a ver, vamos a sentarnos y ahorita les digo si, sí, a mí me gusta, si te gustan los colchones a besitos, yo creo que este puede ser una muy, muy buena opción. Entonces, pues bueno, ustedes pueden venir aquí y sentarse en cada uno de los colchones y decidir al final cuál es el que ustedes quieren. Tienen entrega gratuita, el colchón que a ustedes les agrade, se lo llevan hasta su casa de forma gratuita y también, pues recordarles que toda la tienda tiene el 50% de descuento más un 25% adicional en todas las formas de pago, ya sé que ustedes paguen a crédito o también ya sé que paguen de contado. Tienen ustedes aquí para escoger. Esta promoción, pues tiene fecha, entonces hay que apurarnos un poquito para alcanzarla a aprovechar. Y también tienen un colchón individual que ahorita creo que no lo vemos por aquí, usualmente lo vemos afuera, que ahorita vamos a ir para allá. Está desde $2,899 pesos, pues es un colchón básico, es individual, entonces puede ser también una buena opción si estamos buscando algo económico y práctico. Y también pues tienen, todos los colchones tienen los mejores sistemas de descanso. Aquí usted puede encontrar desde que si tiene alguna lesión en la cadera, aquí usted puede venir y buscar el que mejor se adecue a sus necesidades y a sus gustos. Tienen también el Queen Size a precio, a precio de matrimonial para que aprovechen ustedes. Y algunos llevan box de regalo. Ahorita vamos a preguntar a ver exactamente cuáles son. Tienen ustedes que acudir para acá para que vean cuáles son los que contienen este box de regalo, que pues es lo que viene siendo, si me enfocas poquito acá abajo, viene siendo como esta cuestión de aquí. Esto vendría siendo como el box de regalo. Y tenemos también pues el horario en el que ustedes pueden acudir. Es de lunes a sábado de 10 de la mañana a 8 de la noche y los domingos de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Les recordamos que están en Pino Suárez 319, aquí en la capital colimense. Les decía del colchón individual de 2899, es este que tenemos por acá. Ese es el colchón individual, entonces sí es una buena opción. Está, vaya, está como en término medio, pudiera ser. En este no nos podemos sentar todavía. Pero está bastante cómoda, es una opción práctica, económica, para si usted necesita algo de rápido. Aquí puede acudir y puede ver este colchón. Tenemos también, ah bueno, les decía de los horarios, el domingo de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Puede usted venir, ya sea que tenga tarjeta de crédito, ya sea que lo quiera pagar de contado. Aquí en Supercolchones Colima lo pueden atender. Vamos para afuera para que vean dónde está ubicado. Ya les mostramos algunos de los colchones. Ahora les mostramos la ubicación. Está en Avenida Pino Suárez 319. Si volteamos hacia el lado norte, allá está el jardín de San Francisco, literal está a media cuadra del jardín. Y van a encontrar este edificio, Supercolchones, no tiene pierde, está todo adornado. Y aprovechen ahorita que tiene el 50% más un 25% de descuento adicional en cualquier forma de pago. Les decía, ya sea tarjeta de crédito, ya sea de débito o incluso de contado. Así que con esto nos despedimos, desagradecemos a todos. Esperamos aquí en Supercolchones Colima, en Avenida Pino Suárez 319, en el centro de Colima.